La semana pasada que esta semana y con motivo del Día del Niño estaríamos presentando reportajes y entrevistas pensando en los pequeños. Es así que para hoy, para este lunes de estrellas al despertar, Mayra Saucedo realizó la visita a la casa de una de las figuras más queridas por los niños, aunque también respetada, admirada, querida por los grandes. Me refiero a María Antonieta de las Nieves, a quien todos conocemos mejor como La Chilindrina. Así es de que vayamos a su casa en este lunes de estrellas al despertar. Adelante, Mayra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy especial para todos allá en el estudio. Hoy estoy muy contenta porque les tenemos una sorpresa a chicos y a grandes, pero sobre todo a los niños porque ya mañana va a ser su día. Me refiero a María Antonieta de las Nieves y a su hija Chilindrina, a quien vamos a entrevistar. Y estamos en un lugar que de verdad parece como un cuento de hadas, son unas casas preciosas. Y creo que por acá está la de la Chilis, como le dicen, o María Antonieta. Acompáñenme, vamos a ver si la encontramos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Miren, ya llegó! Bueno, más bien, ya llegué. ¡Qué alegría, bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Qué hermoso lugar! Dime un poquito de este lugar. ¡Ay, este lugar ha sido mi sueño desde que empecé a ver estas construcciones tan bonitas! Yo dije, ojalá que algún día tenga oportunidad de vivir en algún lugar tan bello. ¡Ay, pues qué gusto! Vamos a conocer un poquito de la casa. Ya nos abrió las puertas, María Antonieta de las Nieves. Adelante, bienvenidos a su casa. ¡Ay, qué detalle! ¡Ay, gracias! ¡Mira! Y mientras tanto, por supuesto, y a María Antonieta también. Siéntate mientras nos abre el mayordomo. ¿Tienes mayordomo? Así soy yo de elegante, vas a ver. A ver. ¡Miki! ¡Abre! ¡Ay, se llama Miki! El mayordomo sí. ¡Miki! ¡Miki! ¡El mayordomo! ¡No puedo creerlo! ¡Miki! ¿Tú abres la puerta? Pero parece como todo un mayordomo. ¿Se trae el periódico? Es un amor. ¿Se trae las pantuflas? Es un amor. ¡Ay, Miki, consentido! ¡Volta la cámara! ¡Mira, te están hablando eso! Ahora sí, adelante. ¡Están en su casa! Gracias. ¡Adelante! ¡Ay, no, qué divertido! ¡Miki, ven! Porque nos tienes que ofrecer un cafecito. ¿Cuántos años tienes, Miki? Dile que está chiquito. Tiene apenas 16 años. ¿Y tan activo? Y tan activo. Se nota que es un perro muy, muy querido. Por eso está tan alegre, tan contento. Y ojalá que todos lleguemos a la misma edad de Miki. Dicen que son 7 años por cada año de un perro. Imagínate, son 76 por 7, 42, 112 años. Ya tienen chilingrina para largo. Oye, pues ¿en qué área estamos? Estamos en una sala con una chimenea enorme, preciosa. Hay un reloj tipo abuelita. Sí. Un ventanal hermosísimo, tipo medieval, ¿verdad? Exactamente, sí, son casas inglesas con los vitrales, son muy bonitos. Los techos, yo me enamoré de esta casa, de los techos, cuando la compramos fue mi fascinación. Y hasta la fecha sigo enamorado de todas mis vigas. Oye, de verdad que las vigas son muy cálidas en una casa, ¿verdad? Ajá. Y además la decoración, ¿quién decora? Pues yo y mi hija, poco a poco las dos, no teníamos dinero para cambiar muebles cuando nos cambiamos aquí, por supuesto. Entonces poco a poco mi hija puso una cosa, yo puse la otra y todavía no acabamos, porque todavía tengo muchos de mis muebles de hace 25 años que me casé. Oye, hablando de eso, ¿hace 25 años que estás casada? Ha sido una maravilla. Dios me ha dado todo tan joven que fue algo grandioso. La chilingrina empezó cuando yo tenía 19 años. ¿De edad? De edad. Yo empecé con Chispirito a los 18. Me casé a los 21. Mentira. A los 21 años, después de haberme casado, nació la chilingrina. Y todo empecé tan joven que a los 23 años ya tenía yo una carrera hecha, ya tenía yo mis dos hijos y ha sido una familia maravillosa. Bueno, pues yo veo a María Antonieta que tienes una vida muy completa, muy completa en tu vida familiar, muy completa a nivel profesional. Y hablando de este personaje tan importante que ha trascendido, porque sí ha trascendido, ¿cómo lo hiciste para encontrarlo? Una vez salió que tenía que salir de niña y para cambiar bastante me hice la misma caracterización, aproximadamente la misma que me ven ahora de chilingrina. Nada más que yo tenía el pelo muy, muy largo hasta la cintura, todas las colas eran muy largas. Me puse lentes, me quité el diente, me puso pecas. Y me dice, Chispirito, es increíble que pareces una niña. A pesar de tener 18 años que tenía en aquella época, me veía yo como una niña. Después dijo, vamos a hacer todo un programa con niños. Y yo dije, ¿y vuelvo a ser el mismo personaje? Sí, ese personaje estuvo sensacional. Y así apareció la chilingrina, que se ha ido transformando durante 25 años de carrera de chilingrina. Oye, ¿por qué nos enseñó a esta esquinita de tu casa y seguimos platicando precisamente sobre partes de tu vida? ¿Cuál es tu rincón favorito? Ahorita iremos a tu rincón favorito. Sí, yo tengo uno muy especial allá arriba, pero ahorita te voy a enseñar algo. Unos espejos que yo les llamo los degenerados. Vamos, ahí verás. Los degenerados, ¿vamos a verlos? Uy, pero ¿por qué degenerados? Yo no les veo nada raro. ¿Por qué vienen de generación en generación? Ay, María Antonieta, tenías que ser tú. ¿Qué creías? ¿De algo chuejo? No sé que están preciosísimas. Para nada, sí. ¿De quién eran? Eran de mis papás y de los abuelos y de los bisabuelos. Y fue lo único que yo heredé, entonces los quiero mucho. ¿Estamos en el área del comedor? ¿Comedor? ¿O prefieren el antecomedor? La verdad, exactamente. Siempre estamos en el antecomedor. Se usa muy de vez en cuando, como tú ves, mi sal es chiquita, mi comedor es chiquito, porque no somos de grandes reuniones. Somos gente que nos gusta todo muy familiar, muy acogedor, muy pequeño. Mis reuniones son muy pequeñas. Aquí hacemos unas poquitas de carnes asadas en este patiecito que tengo, que es muy pequeño. No tengo jardín, pero con esto para nosotros es más que suficiente. Y por allá está la cocina. ¿Quieres conocerla? Vamos, vente, vente por acá. A ver. ¿Adelante? Por acá es la cocina. Ajá. Es un ritual. Ay, mira, me encantan los pavos reales. Aquí está mi cocinita. Seguro que se la pasa la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Aquí, en esta área. Y aquí está la cocina, a tus órdenes. ¿Y qué te vas a hacer cocinar? Nada. ¿Enjalada? Sí, ahora viene enjalada. Estoy a dieta. ¿Estás a dieta tú? Acabo de bajar seis kilos. ¡Cara! ¿Qué te haces de cocinar? Maril, se me escondió. Aquí estaba hace un momento. Maril, ¿es la reina del hogar? Sí, es mi mano derecha. Ven, ven, Maril, ven. Que te conozcan, hija. Bien, vamos con Maril, porque ya no llegan a nosotros. Dime cuál es la comida predilecta. A ver, por aquí para que sea. La preferida, uy, todo. O sea, a todo le gusta, todo lo que yo. Es que cocina delicioso. Y ahora inventa y estudió cocina. Y ahorita desde Chilaquiles hasta Alta Cocina. Qué bueno que la presentamos, porque yo creo que es alguien muy importante aquí. Y ya vieron. Ay, qué lindo. A ver, no más que adornos tan buenos padres. Sí, esos son de mi hija, ¿eh? Porque mi hija es el ama de casa. Y además, algo maravilloso. Mi hija es mi mejor representante y una gente adorada. ¿Y no la vas a presentar ya? Ya la quiero... Sí, pues vamos. Ahorita venimos. Bueno, adiós. Es que, ¿está en su recámara? Sí, pero la recámara está por allá. Órale. Con permiso. Adiós. Vamos a ver dónde andas, si está en el estudio de aquí arriba o si está... Mire, está en mi estudio de aquí arriba, donde nos sentamos todas las familias, a ver la tele, etcétera. ¡Qué rico! ¡Vero! ¿Qué es lo que está? ¡Vero! ¿De vero, se puede? ¿Se puede a la recámara? Adelante, chiquita linda. Enseña a su mascota, enséñela, enséñela. No puede ser, ve nomás qué porquería. Hola, ¿qué es lo que está guapa? Y esto es un agregado cultural, esto de visita. Hola, chiquita o chiquito. Bueno, y aquí disfrutando la habitación de Verónica, que parecen hermanas, ¿eh? Sí, parecen hermanas. ¿Qué sientes tener una mamá que se vea tan jovencita? Chiquita. Híjole, pues a veces es muy padre y a veces no, porque no te creen que es tu mamá. ¿Está verdad? ¿En serio? No, pero cuando la ves en el escenario, cuando la ves haciendo la chilindrina, ¿tú qué piensas? Esa es mi mamá, la que lo estás haciendo de niña. Al principio sí era muy raro, ya ahorita, híjole, me da una ternura porque la chilindrina no nada más es la actriz mamá, sino es como una compañera, como una hermana. Es la hija consentida de mi padre. Me inspira mucha ternura, mucha, mucha ternura. Muy bien, oye, tu habitación es linda, ya vi que tienes una colección de perfumes increíbles, ¿la podemos ver? Claro que sí. Adelante. Bueno, esta es una colección que tengo desde que tenía yo 15 años. Ah, sí. Y pues ya es un poquito grande, me encantan los perfumes, me da por usar en épocas, la verdad, uno mismo, pero sí, me gusta mucho. Oye, pues vamos a ver al hijo. ¡Ay, sí, sí! Y al esposo. ¡No! ¡Abrie! ¡Sí! No, porque qué tal si me lo bajan, me ha salido muy bueno. Sí, vamos, vamos. Vamos, vengas. Adelante. Este cuarto se ve como que de hombre. Como que se nota, ¿verdad? Venga, mi galán. Él es Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Tú cada uno tienes? 22. No, ya es un señor, por favor. Pero qué luce, lo lúzcanme, lo lúzcanme, qué bebé más lindo tengo. Sigue siendo mi bebé. Ah, sí. Y tengo gran suerte, es un niño muy lindo, muy tierno, lo entiende mucho, me comprende. Trabaja también con nosotros, toda la cuestión. Me hizo la portada de mi nuevo CD. Sí, todos quedan familias. Todos quedan familias. Qué bonita familia. Oye, qué rico tu cuarto, ¿eh? Se nota que es muy masculino. Gracias. No, mira, mira. Ay. Oye, estos hay que cuidarlos, ¿eh? Pero bastante. Y vemos que tienes, bueno, todo bien acomodadito. Más o menos. Más o menos. Lo que pasa es que es pequeño. Esta parte aquí abajo es el estudio. Y en la parte de arriba, que es un tapanco, está mi camen. Muy bien. Ábreme sal a mi marido, lo más importante. Vamos a conocer al rey del hogar. ¿Usted era el león rey? Al león rey. Sí, las dos cosas. Vamos a verlo, vamos a ver. Pero contámonos, Gabriel. Claro. Vente con nosotros, vente. Cabo, tenemos visita. Hola, mamá. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo estás? Gracias por dejarnos entrar hasta estos rincones, los más íntimos. ¿Qué hacías? Cuentas con Medón. Oye, eso es bueno, hacer cuentas. El negocio, el negocio. No nos queda más de medio. El mercado, no puede ser. ¿Cómo está la crisis? De verdad. Oye, ya sabemos que tienes un marido adorable. ¿Sabes qué? Te voy a chismear algo. Es muy lindo oír a alguien que se exprese tan bonito de su marido como lo acaba de hacer María Antonieta. No, de verdad, ¿de cuántos años? Vamos a cumplir, si Dios quiere, 25 años de casados y nos queremos hacer un viaje los cuatro juntos porque es la mejor manera de festejar, estando nosotros cuatro juntos y me van a hacer una nueva boda. ¿Cómo puedes describirlo a él? Cuéntame, como me decías hace un momento. Mira, siempre he sido muy afortunada. Mis papás fueron algo maravilloso, mis hermanos, mi carrera ha sido increíble. Tú sabes que las mexicanas adoramos a nuestros hijos y para mí son los más bellos, los más buenos, los más lindos. Nos peleamos a ratos y gritamos, pero lo mejor que me ha pasado en esta vida ha sido mi marido. Y entonces, ¿cómo le hacen? ¿Por qué no dan la receta de cómo hacerle para llevar una relación así, de tanta unión después de tanto tiempo? Pues, ha habido confianza, cariño, hemos trabajado juntos durante... Veinte años. Veinte años. Va a ser una pareja fabulosa. Gracias. Puedo decir que es una familia preciosa, se siente... Ay, discúlpenme, pero mira, me están hablando por teléfono, los dejo un segunditito. Fíjate nada más. Y si te parece, hay un lugar muy especial que está ahí abajo, que es el sótano, que a mí me encanta, porque es el estudio. Ajá. Y este día ya nos vemos. Nos vemos en el sótano. Con permiso, ¿eh? Sí, con permiso. Bueno, y a ver, el... Ahora sí que el rey del hogar, ¿verdad? El león. Ya te metí en mi lugar aquí. Sí. El rey león. ¿Cómo podemos describir a María Antonieta? ¿Cómo la describes tú como su esposo y pareja de tantos años? Es una gran mujer, tiene unos sentimientos increíbles, algo fuera de serie. ¿Quién lleva aquí los pantalones en la casa? ¿Quién es el que dice, aquí dirijo? Bueno, yo creo que soy yo, pero mi hija se puede decir la verdad, y es la... A ver, ¿quién? Este, yo creo que es mi papá. Ajá. Mi mamá es de carácter muy fuerte y todo, pero mi papá es... Mátalas callando y a fin de cuentas se hace lo que él dice. Qué bueno, pues nos da mucho gusto verlos así. Y ya se nos fue María Antonieta, vamos a buscarla. No sé qué tocaba, que te esperaba en el sótano. Vamos al sótano, díganme por dónde es. Sí, ven. ¡Qué grande! Mira, qué fresa está. Está fresco. Ay, me encanta el pecho. Es una bóveda muy bonita, ¿verdad? Sí, este tipo de bóveda son lindas. Bueno, pues aquí tienen todos los recuerdos, trofeos. Ajá. Platos de María Antonieta, de Sudamérica. Es increíble, fíjate. Ella tiene cantidad de reconocimientos de Centro, Sudamérica y de México tiene dos. ¿En serio? ¡Carán! No puede ser, no puede ser. Yo me voy con la niña de la casa. Es carán. ¡Carán! ¡Carán! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo supe que venía y yo dije, yo tengo que estar también con Maurea porque yo la quiero mucho, Maureita. Linda, mi amor. Oye, ¿te acuerdas del año pasado que también hicimos un programa bien padre del día del niño y que jugamos ahí en la casita y que nos metíamos, te acuerdas, y con muchos niños? En el estudio. Sí, qué padre, nos divertimos, ¿te acuerdas? Qué bueno que llegaste, mi amiga. Gracias. Estaba bien emocionada de llegar aquí. Estuve con María Antonieta y ahora, pues, qué increíble que esté contigo. Gracias. Este, yo quiero facilitar a todos mis amiguitos en el día del niño. ¡Feliz día del niño! Y también a los papás les felicito porque todos llevan un niño adentro, sobre todo las señoras embarazadas. Oye, qué bonito es este lugar donde tú vives. Ya vimos esta pared llena de recuerdos. Bueno, ¿a qué me lo han prestado? Porque tengo una mamá postiza y un papá postizo que tú ya conociste hace rato. Y entonces ellos, este, me dejaron poner aquí todos mis recuerdos. Oye, ¿te quiero enseñar a otra chiririna que tengo por ahí? ¿Tienes? ¡Carán! ¡Carán! ¡Vengan, vengan! ¡Acá está! No, está del mismo tamaño. Lo que pasa es que se prepara en una cosa. ¡Ajá! Pero está del mismo... ¿Eh? ¿Eh? ¿Te espero aquí? ¿Sí? ¿Qué es eso? Bueno, pues no me gusta presumir, pero soy bien famosa en Estados Unidos. Cuatro años, yo fui la hostess, ¿cómo se dice en español la anfitriona, verdad? Así se oloró. En Osbury Farm, en un centro de diversiones muy lindo de Estados Unidos. Pero ¿sabes con quién yo anduve? Con Luis Miguel. Y tengo pruebas, porque por ahí hay una foto que te voy a enseñar para que veas que sí es cierto. Ajá. Sí, o sea, sí somos nosotras las artistas. Y yo le cantaba a Luis Miguel, porque mi amor es de chocolate. De chocolate, el amor perfecto. De chocolate, cho, cho, chocolate, late mi corazón. Y ella cantaba la de Mujer Divina. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Ah! Y tengo otra cosa que te quiero yo enseñarte. Una cosa bien importante. Vamos, vamos. A ver hasta dónde nos va a llevar. ¡Ay! ¡Chaca, chachan, chachan! ¿Esto? ¡Esto! ¡Qué bonito! ¿Ya vieron el vitral? ¡Ándale! ¡Está divino! Y todos mis premios. Oye, yo siempre he tenido una gran duda. Ajá. ¿Cuántos años tienes en verdad? No, ocho de verdad. ¿En verdad? Sí, en verdad. Pero entonces, ¿dos años no pasan por ti? Claro que no, porque yo soy un personaje de la televisión. Y todos los personajes como Santa Claus, como Cantinflas, siempre nos conservamos como Chabelo, también es un niño bien chiquito. ¿Te gustaría tener una chilingüe? Ay, me encanta. Es para ti con mucho cariño por el día del niño. Ay, gracias. Gracias. Me encantó tener conmigas igual que ella. Claro, mirá. Ay, bueno, no. Este es el micófono. Este es el ombligo umbilical. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora, ¿ves? Oye, si vienes. ¡Qué ocurre! Y no me gusta presumir, pero fíjate que el año pasado, seis meses, estuve en Argentina. Y estaba yo trabajando en Corrientes, en un lugar preciosísimo que se llama Corrientes. Y ya había acabado la temporada del Circo de la Chilindrina. Y el gobernador me contrató para hacer un festival de día del niño. Y ahí entraron 60 mil personas. ¿Y cómo lo vio un señor de Paraguay? En Paraguay me hicieron un homenaje en la televisión. ¡Eh! ¡No puede ser! Mira, y esto te voy a presumir. Otro porque yo canto tan bonito que tengo 10 discos de larga duración. Y tengo uno de cuentos también. Entonces me lo entregaron porque yo canto preciosísimo. Y luego, y luego... Tienen muchas cosas. Pues sí, mira todos los trofeos. Y mira, él es mi padrino. ¡Eso! ¡Eso! Ajá. Es mi padrino. Yo lo quiero mucho porque es de bueno. Con todo tiene esta casa. Y luego, la mayor religia es Gabriel Fernández. ¡Qué chingida! ¡Ah, no, no! Pero ven, que yo soy... ¿No te regañas? Es la mayor religia. ¿Cómo no? Y a veces hasta me da porque no me porto bien. Pero yo lo quiero mucho a pesar de todo. ¿Verdad? ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! Tranquila, tranquila. Tienes visitas. ¿Y qué visita, Decatero? Déjame contarte. ¿Te haces tantito para allá? Claro, mamá. ¡Carán! ¡Carán! Yo estoy en Hollywood. ¿Dónde? Pues mira, dice... ¿Quién sabe qué dice? No veas que está sobreterrado. Porque si no, no me gusta que yo lo poní. No, no está sobreterrado. No, mira. No, ¿qué va? Mira. Marilyn y Superman. Y todos ellos. Y Elizabeth Taylor. Y Clark Gable. Y Shirley Temple. ¡Ay, qué bonito! Te felicitamos mucho, Cilindrina. Te queremos mucho. Y en este día especial quisimos hacer un regalo a todos los niños y los grandes, que también tienen corazón de niño, como tú dices siempre, ¿verdad, Cilindrina? Te damos nosotros las gracias por hacernos tan felices. Gracias. Y por ser tan ocurrente y por hablar tan bonito. Y realmente yo aquí me quedo. Nada más nos despedimos de ustedes. Les mandamos un gran saludo, un gran beso a todos los niños que mañana están celebrando su día. Pero, ¿por qué mañana, todos los días del año, desde hoy, toda la semana, todo abril, ¿qué más? Toda la vida, ¿verdad? Toda la vida. Toda la vida. Y así es que quédense con más aquí al despertar porque tenemos mucho. ¡Feliz día del niño! ¡Ey! Aquí está la Cilindrina, la Cili, 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 te gustará. Aquí está la Cilindrina. Por cierto, el Circo de la Cilindrina estará en Puebla a partir del 1 de mayo, a partir de pasado mañana, y permanecerá 20 días, 20 días de presentaciones en Puebla del Circo de la Cilindrina.